Central de Reservas.com presenta el segundo primer día de la marmota en España. Después de un año de viajes, aventuras, aprendizajes, amores, hijos y más hijos, y más y más hijos. Hoy, 2 de febrero de 2019, la Marmota Manolo vuelve a nuestras oficinas para celebrar con nosotros el segundo primer día de la marmota en España. Ha sido complicado, pero tras duras negociaciones y 10 horas de avión, damos la bienvenida, procedente de Aspen, Colorado, a la auténtica e inigualable Marmota Manolo. Queridos viajeros, ¡qué alegría veros! Tengo que reconocer que esta vez me ha costado hacer mi pronóstico, pero no os preocupéis, ya lo tengo claro. ¡La primavera llega ya! ¡Gracias!